¡Suscríbete al canal! 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 porque él decía el apoya y se va no es cierto yo te dibujé un rango yo te dibujé otra otra parte más así te dibujé porque te dibujé así porque tengo que darle el tiempo a que se desarrolle esta parte bajista idealmente obviamente bitcoin puede hacer cualquier cosa pero idealmente yo quiero buscar esto ahora fíjate lo que pasó antes y la similitud en esta zona acá fíjate justo sobre la media donde estamos en este momento qué pasó aquí nos dio no se nos puso una pendiente positiva de la de x que lo puede hacer aquí sí y atento porque si nos coge la pendiente positiva con este adx con este monitor desarrollándose con direccionalidad bajista el precio puede hacer lo mismo que acá puede repetirse esto sí entonces atento ahí por eso yo no te dejo zona de compra todavía porque en teoría estamos ante la zona de peligro entrando a la zona de peligro en el de cuatro horas y creo que eso es suficiente para ir viendo y para darle continuidad justamente lo que tengo aquí marcado es una zona donde probablemente él el precio vuelva a tocar porque porque se está dando lo que nosotros habíamos visto ayer voy a quitar esto también vamos a quitar esto y vamos a hacerle un poco más grande ok así más o menos fíjate en este momento tenemos esa pendiente positiva de la de x y la direccionalidad bajista todavía ok está tocando el punto cero pero aquí aquí si se repite esta parte que yo te decía y que ha perdido las medias móviles y todavía tiene direccionalidad bajista con pendiente positiva lo cual a mí me deja la idea de que puedes llegar a esta zona tranquilamente y porque le puse un poco más abajo porque ya sabemos lo que lo que está viendo la gente que mueve el mercado aquí está viendo que todo el mundo está esperando el doble suelo sí y a lo mejor aquí mucha gente se va a poner a la alza entonces también muy probable que aquí se dé un mechazo rápido para sacar estos stop loss como ya lo hemos venido trabajando esta es mera especulación simplemente y parece que cada vez nos sale un poco mejor esta especulación entonces con esta direccionalidad bajista y pendiente positiva en el de cuatro horas y yo espero que llegue a esta zona si es que el precio no llegará a esta zona y se mete en un rango yo simplemente voy a esperar la zona que me dé el precio para tener este patrón de este patrón que necesito mientras se desarrolla aquí el valle rojo y acá una pendiente negativa entonces en este punto cuando tenga esto yo voy a tener confirmado que el precio de bitcoin va a empezar a subir si eso es lo que yo voy a esperar si es que me da ese patrón acá arriba déjame quitar esto si es que ese patrón se me da puede darme en esta zona o puede darme en esta zona ese patrón yo voy a estar esperando la direccionalidad del monitor y la pendiente negativa de la de x para tener mi confirmación a que a partir de ese momento sería ve con con certeza ya hacerle la entrada habitual esa sería la zona de entrada sí entonces si es que tú vas a operar el de cuatro horas tendrías que estar atento porque en teoría sería la misma zona que estamos nosotros viendo en el gráfico diario fija va a bajar y haríamos la entrada en el gráfico diario y si de ahí se va tu demo si tú quieres simplemente ya estamos dentro del mercado eso es lo que yo voy a estar esperando y yo creo que para mañana para el momento del programa deberíamos estar viendo ya el resultado de este de esta proyección que yo te estoy haciendo no es que vaya a ser tal cual como yo te digo simplemente es mi opinión y no sé si tú tienes algo que comentarme o tienes alguna proyección diferente de bitcoin y estoy para para leerte en esta parte en el chat dice acá dice cake me salgo dice ya habíamos hablado de que ayer no sé cómo está ahora luego revisamos quiero ver si es que tienen alguna pregunta sobre la proyección de bitcoin principalmente en esta primera primera parte del programa luego vamos a ver criptos dice acá rufi boyney y el como del tweet del plan b podría afectar en el precio no sé del tweet no he visto el tweet me parece que decía así es que es el tweet anterior que había acertado los 63 mil me parece para el precio de bitcoin al cierre de octubre eso yo creo que en este momento no tendría mayor mayor injerencia en el precio porque eso ya fue hace rato dice acá btt va va a reventar de esta por reventar ya no estéfano está agarrado pepe le está agarrando allá no dice quiere quiere vender pero si ya habíamos visto la proyección yo creo que te metiste apalancado me imagino ya no si me confirma de eso por acá dice va a esperar al desarrollo del monitor dice rufi forest perfecto bitcoin sube hasta dónde para luego bajar dice el amigo emanuel ortiz ahí si no entendí la pregunta dice fluke y no dice por acá bitcoin podría llegar a los 55 bitcoin puede llegar a los 55 a los 40 a los 70 a los 80 tú sabes que bitcoin puede hacer lo que sea nosotros simplemente estamos especulando y aplicando unos patrones de la estrategia para anticipar el próximo movimiento un movimiento a la vez entonces en este movimiento tal vez a 55 es complicado pero tal vez con el mechazo no sé si aquí le hicieron un mechazo de 2000 y acá desde este punto le hacen un mechazo de 2000 probablemente llega a 56 55 probablemente no nadie te podría decir eso que tú preguntas también podría ser rango en 4 horas sí sí podría ser un rango en 4 horas también diego de cripto dice hoy si era arriba de la barra mensual llegará a llegar 63 mil 800 y cada 57 para y subir dice bueno más o menos es como te estoy haciendo la proyección si está por los 57 más o menos del mechazo que te estoy especulando que no soy adivino tampoco para decirte a ciencia cierta pero es la lectura que yo estoy haciendo en este momento qué opinas del cierre semanal podría afectar el precio el cierre semanal no sé no sé cómo está el semanal pero evidentemente evidentemente son son factores que hay que tomar en cuenta no son definitivos por ejemplo este este mechazo de la vela anterior y el que en teoría porque falta muy poco para que cierre el semanal dejaría dos mechazos por la parte alta que serían de consideración hay que tomarle en cuenta para el análisis ahora tienes por la contraparte también tienes direccionalidad y fuerza fuerza casi casi plano en la de x pero no tiene pendiente negativa por ejemplo hay que ver cómo cierra todavía nos queda un poco unas pocas horas y ahí tocaría ver ya con la vela con el cierre de la vela son son puntos importantes que hay que tomar en cuenta más no son definitivos dice mañana compramos en 60 dice acá a él le dice buenas noches charly un saludo un abrazo a ti también mi estimado amigo vamos a ver criptos creo que quieren criptos por acá héctor fabián lo importante es saber cuándo entrar si estamos a las puertas de poder ver la zona de compra en el de cuatro horas y en el diario también entonces hay que estar atentos yo creo que para mañana y entre hoy y mañana hay que estar atentos la gente que va a estar despierta bueno yo creo que en el de cuatro horas y le queda todavía si es que se desarrollaría como como yo estoy pensando yo creo que le quedan si unas unas 12 unas tres o cuatro barritas más para ver la zona de compra en el gráfico de cuatro horas dice ahora obviamente si respira bitcoin si bitcoin afloja simplemente esta parte que sería cuánto fija vamos a ver cuánto cuánto si es que se daría esto bitcoin estaría cayendo entre un 5 y un 6 por ciento y en ese caso las criptos ya te cuento lo que lo que pasaría si tú tienes de experiencia en el mercado sabrás que las criptos sangrarían por 3 x 3 15 20 por ciento más o menos en ese pequeño retroceso porque también vamos a ver si es que podemos ver el total total 2 vamos a ver si es que el encuentro por acá al total 2 si el total 2 es el mercado cripto excluido a bitcoin en el gráfico diario sí fíjate cómo está estamos en la parte más alta y encima estaba yo estaba yo manejando una divergencia bajista que aún no se confirma ok no se confirma pero hay que estar atentos porque estas divergencias tienen su resultado entonces si es que esto bajará simplemente a apoyar en la media si se diera este retroceso que sería el retroceso en el diario varias cripto monedas sufrirían un poco entonces yo creo que debe de estar consciente de esto en la zona en la que estamos con las cripto monedas y si es el caso reducir la exposición en criptos de pronto si tenías seis o siete criptos compradas yo creo que reducirles a dos o tres sería bueno mientras pasa esta zona de peligro y en el retroceso ahí sí puedes meterle más leña al fuego como quien dice ok dicen por acá no ves un susto a los 53 esta noche a los 53 no le veo y esta noche menos porque nosotros vemos las zonas pero y así es que me pones con tiempo incluso más complicado todavía y hay que estar atentos porque tú sabes que el mercado es sumamente agresivo y si bitcoin puede hacer lo que sea fíjate acá en una semana bajo cuánto bajo acá en una semana retrocedió casi el 50 por ciento del mercado la última vez que cayó fuerte entonces siempre hay que estar atentos manejarnos los stop loss preferible stop loss stops los mentales como nos ha aconsejado jaime porque si tú pones el stop loss el exchange va a saber dónde está dónde está la liquidez y va va por ellos o sea ya hemos visto recién la semana pasada vimos que lo hicieron en bitcoin y muy claramente entonces eso hay que estar muy pendiente me dejaron un comentario para que revise semana ahora vamos a ver dice aquí inteligencia artificial quiere yota vamos a anotar criptos sabiendo y el riesgo que corremos viendo ese ese market cap en la zona más alta si atentos con eso vamos a ver a atom matic perfecto recuerda dejarme tu like si es que te gusta la información que estamos compartiendo recuerda que no hemos descansado estamos de lunes a domingo prácticamente con con este estudio que hacemos de la estrategia y del mercado vamos a ver a x tz vamos con 2 por acá quieren light coin correcto dice y su y su y dice tiene el icon a un precio de liquidación de 171 tengo miedo de que me saque y suba lo tengo en el diario youtube qué opinas fíjate que para para apalancarte en el diario debes tener un apalancamiento bien bajo tal vez de un 3 máximo un 5 x y y es complicado el diario porque yo bueno generalmente yo cuando hago apalancamiento lo hago en el de una hora en la temporalidad más pequeña no en la más grande porque ya sabes la volatilidad del mercado justamente lo que tú dices te va a sacar y luego luego puedes seguir subiendo vamos a ver kusama perfecto a ave también quieren listo y vamos a ver a nervo vamos a empezar con estas criptos para ir entrando en calor como dicen a ver que cómo está el mercado a ver cómo se están comportando las cripto monedas maná después de lo que pasó con maná el día de ayer habíamos no habíamos dejado zona de compra y por supuesto aquí no es zona de compra aquí la compra era acá abajo y este el análisis ahí fíjate está un análisis anterior de semana yo no sé si alguien pudo pudo atrapar ese movimiento en ese punto donde está es imposible que yo te deje zona de compra y tú ya sabes que ahí no se compra entonces necesitamos el retroceso y acá cuando se junte con la media en el gráfico diario que nos haga rango o caída luego de eso para arriba porque direccionalidad y fuerza tiene entonces puede seguir subiendo sí sí puede seguir subiendo eso es lo lo único que puedo decirte compra no el amigo álex br como siempre apoyando al canal dice jaime ama si va y no y quiere ver si va en cuatro horas parece que ayer vimos así va y estaba estaba cerca de la zona de compra en cuatro horas vamos a ver déjame ver si es que ya si es que ya está o cayó o si por el contrario ya se fue como ésta la chiva arma y fíjate en el diario todavía no tiene la debilidad del monitor de la de x lleva cierta fuerza por lo cual en cuatro horas está confirmando te en este momento está confirmando te en este momento está en la zona que habíamos marcado fíjate justo llegó a esa zona y el que quiera arriesgar ahí ahí hágale porque ahí está en la zona de compra que marca la estrategia ojo es el de cuatro horas perfecto ahí los siva army vamos a ver a iota vamos a ver y otra como se ha aportado el día de hoy en el diario ha roto en el diario zona de compra y no es necesitamos en teoría que nos dé este apoya porque ya rompió aquí el apoyo a un retroceso y para arriba ahí donde está no se compra ahí donde está no se compra y si quieres entrar en el de cuatro horas lleva fuerza y direccionalidad todavía todavía tiene fuerza y direccional lo mismo tendríamos que esperar un retroceso para incorporarnos y a qué hora es el retroceso ahí no te puedo ayudar pero luego de un retroceso tenemos que ver la zona para incorporarnos al mercado alcista de iota que alcista si es en una hora en un día y en cuatro horas vamos a ver atom el hombre malo azotando los memes dice sí a ver acá habíamos visto una zona de compra en atom de principal el diario fíjate aquí el diario y ya no me gusta tanto el diario como estaba hasta ayer teníamos direccionalidad y una aparente fuerza no me gusta el cierre que va a tener hoy porque nos va a marcar esa debilidad veamos la cara si idealmente con este patrón no se compra en el diario vamos a ver el de cuatro horas en el de cuatro horas te está confirmando nos falta que se gire un poquito el ave que simplemente que se gire pero estarías en la zona porque si ayer le dejamos la la zona de decíamos simplemente un rebote o sea un trade pequeñito aquí entonces estaría en la zona también yo te voy a dejar así ahora recuerda el análisis de bitcoin si bitcoin va a retroceder más o menos esto está probablemente busquemos una zona y un poquito más abajo para cosmos porque tú sabes que se mueve con bitcoin ideal fuera que tuvieran vida propia pero ya sabes que bitcoin 9 el 90 por ciento del mercado ahí te dejo a atom yo idealmente haría trade en el diario y en ese punto de vista esta entrada con este este pequeño porcentaje en cosmos no me compensaría la verdad entonces preferiría operar en el diario igual matic está en la zona todavía no me confirma vamos a ver el diario me gusta más el diario de matic por ejemplo que el de atom quiero que veas la diferencia con el adx este de x está plano en cambio en matic el adx tiene pendiente positiva todavía por lo cual me arriesgaría aquí aquí me arriesgaría más que en la más que en atom por ejemplo y está en la zona simplemente recorremos la proyección entonces ese trade te dejo así todavía sin confirmación pero aquí en la de x ya cruzó el punto 23 que es favorable entonces ahí te dejo la dirección matic en cuatro horas vamos viendo x tz perfecto me parece que esos le veíamos en el diario sí ahí va sigue la proyección está en la zona y te voy a dejar así aunque vas a decir que el punto de control está arriba y etcétera sí pero la tendencia es la que me gusta y ahí todavía todavía está en la zona luego cuando está por acá luego me preguntan cuando está acá dicen y cuando fue la zona de compra se les va la luz entonces ya no es culpa ahí es donde se puede arriesgar y pones un stop los pequeñitos ahí si sale mal no pasa nada se ve el stop lo simplemente pero alcista x tz rose tenía un análisis alcista en diario y parece que esté en la zona todavía fíjate fíjate yo todavía le dejo todavía se mantiene ahí y justamente fíjate sólo el día de hoy nos va a confirmar la direccionalidad alcista como el precio no ha caído de esta zona yo me mantengo con la proyección de rose me mantengo ahí ok vamos viendo light coin vamos con light coin decíamos que le esperábamos un poquito más abajo aquí no hay fuerza en light con si si tú te fijas desea de x cada vez se va más abajo cada vez menos fuerza y el precio casi ni se ha movido desde ayer fíjate entonces puedo esperarle más abajo sí pero tal vez ni siquiera llegué yo creo que si le esperaría le voy a esperar un poquito más tal vez aquí me da un valle rojo y ahí me va a dar la probable la posibilidad de incorporarme con un mejor precio yo voy a esperarle un poquito sobre todo por el análisis de bitcoin y entonces si bitcoin pienso que puede retroceder algo esto también lo haría a esa zona y ahí si veríamos la opción alcista porque tenemos tendencia alcista también en light con simplemente queremos agarrar el mejor precio nada más aquí decía el amigo que en 171 le liquidan bueno yo creo que está un poco lejos no es imposible que te liquiden pero yo creo que está bien y si te liquidan bueno es un aprendizaje que que nunca lo vas a olvidar y eso es lo bueno eso para light coin kusama ok con kusama nos queda aparte todavía de esperar hasta que se complete este lo de siempre que se complete el valle verde toque el punto cero y ahí vamos a ver cómo cómo estamos y yo espero que estemos en en la zona como que está marcada y ahí está marcada entonces simplemente esperarle a kusama y yo creo que bajo este escenario con este de x sin fuerza meterse en el de cuatro horas es es poco infructuoso porque simplemente vas a tener un 1 un 2 un 3 por ciento que no te da margen de maniobra como nosotros siempre cuando sube un 3 por ciento protegemos y lo más probable es que te saque a precio de entrada entonces básicamente vas a estar ahí peinando la gata y corriendo un riesgo innecesario bajo mi punto de vista entonces esperamos el diario más bien vamos a ver a ave y aquí decíamos que estábamos esperándole en esta zona a ave y está bajando a esta zona y abajo y está en la zona te voy a dejar así te voy a dejar así porque fíjate la estructura del precio hay un vídeo también de la estructura del precio qué pasa cuando el precio rompe con fuerza como lo hizo este es un cambio de tendencia de alcista a bajista luego de esto se dan rebotes para seguir cayendo se dan rebotes para seguir cayendo el rebote para seguir cayendo y qué pasa que el precio nunca siguió cayendo simplemente se metió en un rango entonces hay que hayas que hacerle la lectura del precio el precio debía haber estado en una tendencia bajista ya debería haber pasado esta zona pero no lo hizo no lo hizo esta vez la segunda tampoco y la tercera y se ha mantenido sobre el punto de control y sobre e hizo rango aquí en la parte alta entonces el siguiente movimiento es alcista para haber fíjate que el precio no cayó a pesar de que se está ya desarrollando ya desarrollada en un 80 un 80 por ciento 90 por ciento toda la zona de peligro entonces eso me da confianza para dejarle un trade alcista esto es el punto negativo de todo esto pero 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 hay que operarle en algún momento ave y ahí es alcista simplemente no hay que no hay que darle vueltas ok vamos con leer lo que pasa es que son gráficos diarios y ahí casi generalmente en una semana apenas estás viendo un resultado entonces no hay que desesperarse si es que no se mueve todavía se quede en el rango y que parece que luego cancelas porque te desesperas como es gráfico diario a los ocho días empieza a subir y luego te da un 20 un 50 por ciento de a favor y tú ya cerraste entonces hay que tener paciencia aquí neer decíamos que nada que ver en el gráfico diario simplemente esperar el retroceso y nada que hacer tendencia al ciste esto es lo importante fijarse la tendencia del movimiento entonces viene así cada vez que toque la media para arriba y no hay que andar inventando nada para qué vas a operar aquel de cuatro horas si él si el patrón apenas empieza de debilidad si apenas empieza el patrón de debilidad entonces simplemente paciencia si quieres operar a operar a ner en el diario más adelante vas a tener un excelente punto ok creo que termine el primer grupo vamos a ver en la parte del chat quieren ver a cake en cuatro horas cake está en un punto álgido vamos a ver y me parece que el análisis que hicimos ayer se va a mantener pero pero voy a revisar cake para de pronto si tú no estabas en el análisis de ayer vamos a vamos a ver qué que dice cake entonces tengo cake 1 inch tengo gotita vamos a ver a engine ya está tita a vax ok vamos viendo a vax dice acá efe tm efe tm entró en 290 y está peinando la gata dice vamos a ver a cero dice ya no estéfano vamos a ver bet y necesito un par de más vamos por acá con crb vamos viendo sílica también y vamos con sus y luego anotamos alguna más si tú deseas por supuesto si es que te gusta la información sabes que es muy beneficioso para seguir creando este tipo de contenido que me dejes un tremendo like es gratis y me ayuda bastante para ir creciendo en comunidad vamos a ver cake lo que te marcaba yo te decía que cake está en la mejor zona de compra tiene direccionalidad alcista direccionalidad bajista perdón con pendiente positiva lo cual es preocupante porque ese patrón es para seguir bajando está en la en la zona en la en la última zona en la zona más baja de los últimos meses lo que había dicho por lo cual hacer una entrada en compra ahí es el punto de tomar riesgo porque aquí vas a ponerle un stop loss pequeño de un 6 por ciento y para arriba hasta donde simplemente hasta el área de volumen importante porque recuerda que el precio no cae en línea recta entonces en algún momento va a ser el rebote para seguir cayendo porque nosotros al estar con el precio debajo del punto de control debajo de las medias móviles lo el primer movimiento simplemente es un rebote y ahí y eso te puedo decir lo que te decía ayer si es que el precio rompiera esta zona y aquí se nos va el precio se va porque hay bastante gente que está preocupada que tiene cake y te decía que si esto sucede sería para seguir bajando entonces en el rebote tendrías que cancelar asumiendo una pérdida si tú ya no quieres mantener pero lo que deseamos por proyecto cake es creo que en el tiempo no se lee no se le va a perder depende bastante de tu cartera si es que tú tienes tienes más liquidez en tu cartera para poder esperar meses para que se recupere cake tal vez no sé si a diciembre pero no 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 puedo ponerte fechas pero va a demorar más en recuperarse simplemente pero si tú ya necesitas sacar tu dinero tendrías que salirte en el rebote nada más eso es lo que te cuento para cake me decías en cuatro horas en cuatro horas es la zona justamente es la zona porque incluso lleva una divergencia alcista alcista la divergencia no se confirma todavía pero te va a confirmar cuando esté sobre casi llegando a los 18 te va a confirmar aquí la direccionalidad entonces estás en la zona de arriesgar con cake y si te sale mal si no sale mal simplemente el stop-loss haría su trabajo te dejo así ese trade para cake vamos con uno incho aquí está uno incho luego del punto votaron el precio decíamos que esperamos un retroceso aquí es alcista es alcista 1 y estamos en el gráfico de cuatro horas déjame ver en el diario yo diría que es alcista y está en la zona en la zona con riesgo por el gráfico diario sí pero porque te dejo alcista simplemente te dejo alcista por este por este a de x y porque ya retrocedió en el de cuatro horas entonces yo te dejo alcista a uno incho está en la zona más baja donde puedes ponerle un stop los pequeñitos y eso es interesante eso es lo bueno así uno en vamos a ver quita primero el diario el diario lleva fuerza y direccionalidad a que ha hecho el rompe y apoya fíjate en la parte alta aquí rompe y apoya direccionalidad de cista yo creo que está bien hacer una compra y tengo direccionalidad de fuerza y en este caso esta es el rompe y apoya bajo mi punto de vista vamos a ver en el de cuatro horas si es que nos da alguna entrada como tal entrada no tengo no tengo como entrada volvemos de esto todavía con este patrón en el de cuatro horas en teoría podría agarrar un mejor precio en teoría podría agarrar un mejor precio no es nada malo si es que tú quieres quieres operarle ya una compra parcial aquí y si es que vas a completar la posición mientras el precio se sostenga sobre el punto de control voy a dejarte alcista a tita ok así más o menos podríamos entrarle a tita vamos a ver a engine primero el diario muy parecido a tita fíjate varias que explotaron ayer están teniendo este retroceso pero tiene tiene fuerza y dirección igual igual que el anterior fíjate lo mismo que te dije en tita aplica aquí tal vez podamos agarrar un mejor precio y aquí falta un poquito que retocerá y luego alcista lo mismo que vimos en tita igualito aunque íbamos viendo a box y ya más luego vamos a ver si es que me has regalado tu tremendo light recuerda que es importante sobre todo es gratis y me ayuda bastante vamos viendo a box gráfico diario primero gráfico diario le habíamos dejado en rango fíjate por el adx que está debajo del punto 23 con pendiente negativa y le habíamos dejado aquí este rango que significa cuando le dejamos rango preferible no operar o en el caso operar por la parte baja del rango y vender por la parte alta como te digo yo cuando pasa esto y yo prefiero esperarme toda la todo el retroceso y aquí está dibujado donde en teoría yo estoy esperando el retroceso de a box esperemos que se sostenga sobre la media marrón el precio mientras se completa este este patrón simplemente esperarle para luego ver la proyección alcista porque la tendencia es lo importante y es alcista entonces atento cuando esté llegando a esta zona terminando la zona de peligro en este caso nada más simplemente esperarle a box vamos viendo ftm que el amigo decía que está entró en 230 decían si nosotros en cuatro horas justo por eso es que te digo el peligro que que lleva a hacer un trade con este gráfico diario y con este patrón diario hacer un trade nosotros estamos cazando la parte baja del rango pero tú no sabes si la parte baja del rango es donde está porque aquí nos hace un amago justo fíjate nosotros donde vimos que si va a formar la direccionalidad al cista el adx pasa el punto 23 y ese es una entrada del libro es una entrada y si el precio me da un mejor precio por eso es que yo te lo dejé alcista y fíjate pero acá ya sabes que nada no existe seguridad de nada no es 100% la estrategia efectiva y aquí el precio sigue cayendo y apenas te está confirmando en este momento pero por el gráfico diario vas a operar como te digo vas a operar este tramo este tramo del mercado un rebote simplemente entonces tú me dices si es que te conviene arriesgar para operar esto o te esperas al gráfico diario que tiene divergencia bajista confirmada y ya me dices pendiente negativa la direccionalidad bajista tiene tiene divergencia bajista en el diario lo habíamos visto entonces ahí está esperar que se desarrolle no te digo que de aquí se va se va a cero ni mucho menos pero probablemente se meta en un rango pero hay que esta zona casales a este este es el punto y vas a casar esa zona una entrada en cuatro horas entrada que te está dando en este momento entonces ya me dices tú si es que te conviene hacerle el trade ahí fíjate si es que le haces un trade aquí estás en la zona más baja y un stop del 12 dice el amigo que compró en 2 90 pero si tú has comprado phantom yo creo que hay que tener paciencia no no creo que le vayas a perder phantom no es un no es una meme un meme coin es un buen proyecto y si tienes tú la cartera como para poder esperar yo creo que no le vas a perder pero si tú decides por qué vendería yo ahí si me está dando la zona de entrada en cuatro horas entonces eso es lo que te cuento yo creo que está en una zona de entrada en cuatro horas con el gráfico de diario que no me gusta sí entonces eso para phantom vamos viendo big the chain bitching habíamos dejado el rango vamos a ver el diario también fíjate también tenemos la divergencia la divergencia en la de x debajo del punto 23 por lo cual vamos a esperar que se desarrolle simplemente no nos queda más que tener paciencia en estas criptos porque no es que se vaya a desplomar pero aquí nos va a hacer ese rango y para qué arriesgar ahí para un 3 un 4 un 5 por ciento yo creo que no no merece la pena el riesgo entonces simplemente esperar el gráfico diario eso es bajo mi punto de vista porque tal vez yo soy un poco conservador con él con el trading pero hay gente que es más arriesgada y y se mete a 50 x hay hasta hasta de a 125 x en el canal te cuento a también te invitaba no sé si te dije hoy tenemos un grupo de telegram que es totalmente gratis el link va a estar en la descripción de este vídeo si gustas unirte pasamos ahí conversando con los muchachos estamos casi tres mil doscientas personas ya sumando en ese grupo de telegram y ahí básicamente tratamos todo el día sobre el mercado cripto sobre la estrategia de jaime y es un grupo muy divertido espero que te sirva y si es que te incorporas también que te sea de utilidad no es un grupo de señales porque a veces se confunden y piensan que se les va a dar señales no no es un grupo de señales es un grupo de análisis de estudio y eres totalmente bienvenido crb nos está dando la debilidad pero aquí fíjate aquí yo tengo pendiente positiva de la de x y lo que estamos estudiando es que aquí se nos va a hacer una panza de rata como dice él el maestro verdad sí entonces más o menos ese es el movimiento si quieres operar le vas a buscar esta parte en el de cuatro horas sí y yo creo que se te están abriendo las puertas sin confirmación sin ninguna confirmación porque puede pasar lo mismo que la cripto moneda anterior en biche y bajar un poquito más porque tengo direccionalidad bajista y pendiente negativa puede bajar un poquito más sí entonces idealmente calcular bien el stop loss aquí pero sería para arriba sí en la zona alta tener cuidado porque ya no es tú de mundo entonces en esta zona hay que tener cuidado ya de tomar ganancias incluso un trade pequeño por eso digo que no sé si merezca la pena arriesgar tanto para hacer estos trades y ahí cada quien ve su cartera y su riesgo vamos concílica lo mismo el mismo análisis que te acabo de hacer a preste del de cuatro horas de jamel el diario direccionalidad fuerza está rompiendo la el punto de volumen importante hay que esperar el cierre el cierre no me gusta por ese mechazo que la acción del precio dice bastante de la intención de ley de los que tienen sílica están vendiendo hay que esperar el cierre porque idealmente lo que te decía luego de este rango necesitamos que rompa y apoye pero ese apoye con esta mecha también no me da confianza sin embargo tiene direccionalidad y fuerza y yo la verdad no operaría esto al alza únicamente cuando rompa y apoye porque en el de cuatro horas y esperaríamos el retroceso en el de cuatro horas y si de aquí se va tú de mundo ya no ya no es conmigo por qué porque no necesito patrones más claros mientras esto se desarrolle se gire la de equis y otra vez por acá entonces mi tren sería mi zona sería después después en este momento no si se va todo en un que le vaya muy bien no tengo zona de compra vamos viendo sushi vamos viendo en el diario primero perfecto rompe apoya está en la zona en la zona sílica recuerda que nosotros hemos dicho cuando rompa y apoye aquí está rompiendo está apoyando y se está quedando sobre el punto de control mientras casi que ya nos toque el punto cero aquí vamos a ver el de cuatro horas si yo diría que sílica perdón sushi me voy a atrever a dejártelo para arriba todavía no me confirma acá abajo pero ya está desarrollado en un 80 por ciento entonces yo te voy a dejar ahí vamos a vamos a hacer algo vamos a dejarle un poquito más adelante porque nos falta esa direccionalidad alcista acá esperemos que aguante la zona y el siguiente movimiento sería alcista en sushi muy bien ha estado aguantando la zona perfecto hemos terminado el segundo grupo de criptos y si vamos a seguir revisando criptos vamos voy a dejarme mi like fíjate voy a ponerme el 266 mientras te comparto una información para ver si es que hasta mientras me dejas tu like fíjate que tengo una lista de reproducción en el canal te voy a dejar una tarjetita luego en la parte de arriba y aquí puedes ir a estudiar todos los los aspectos básicos teóricos sobre todo de la estrategia lo que maneja jaime lo que jaime quisiera enseñar y no te puede enseñar despacito entonces aquí te voy a enseñar yo esta lista de reproducción es de mi autoría la he ido creando mientras estaba estudiando investigando todo lo que jaime hacía y que me resultaba interesante entonces me puse a investigar y aquí te la comparto de manera gratuita cuál es mi interés que tú aprendas en menos tiempo de lo que a mí me tomó ir aprendiendo esta parte teórica y la aplicación la hacemos en estos programas totalmente en vivo todos los días pero que también me acompañes y te suscribas al canal también si gustas colaborar con el canal puedes crearte una cuenta en el exchange de finance y te ofrezco el 20% de descuento en tus comisiones de trade para mercado spot y el 10% para futuros el link va a estar en la descripción del vídeo ok vamos a continuar si es que gustan con más criptos dice acá rvn vamos a copiar un grupo más de criptos rvn vamos a ver a dos perfecto 2g coin dice aquí aman los memes creo por aquí pero vamos a ver vamos a ver a 2g grt dice también hasta dónde puedes llegar eso es eso no se puede puede saber pero vamos te voy a indicar cuál es mi visión como cómo está el asunto con grt peinas a la gata en posición fetal sí y al principio más cada vez que tú vayas teniendo tiempo en el mercado yo creo que las horas de peinar la gata se te hacen se van disminuyendo entonces todo depende de la experiencia que estés de la exposición que tengas al gráfico incluso porque no es lo mismo una persona que pueda ver el gráfico una una hora al día u otra persona que pueda verla ocho horas al día entonces siempre va a tener cierta ventaja y estar operando te va a dar esa flexibilidad para que tú puedas tener mayor criterio siempre el análisis es una cosa y la operativa también es algo un poquito diferente vamos a ver adolfo portal quiere ser 98 por acá vamos a ver a solana trx déjame ver si no revise trx creo que no revise trex ok vamos a ver a o gn ok vamos viendo una más link dice vamos a ver vamos a ver link creo que no tenía link ok perfecto continuamos mientras reviso estas si aún no me has dado tu like de disculpa que sea tan insistente pero eso es el alimento del youtuber y al ser gratis pues no te cuesta mayormente dejarme tu like le habíamos dicho que vamos a ver esto es lo que suele pasar bueno vamos a ver el diario primero en el diario habíamos dicho que es alcista pero sin zona de compra me parece bueno no sé qué dijimos ayer de raven con ahora está subiendo direccionalidad y fuerza y en el de cuatro horas nosotros estuvimos esperando el de cuatro horas para incorporarnos fíjate que se dé todo el retroceso porque justamente esto esto es lo que nosotros no podemos ver con la estrategia y así es simplemente eso por ejemplo yo haría esto yo te hubiera dicho que mientras se completa el retroceso se mete en un rango para luego ser alcista y creo que eso te había dicho ahora nadie sabe uno cuando le meten capital y antes de que se forme el patrón completo y ya empieza a subir idealmente ya zona de compra no tengo tendría que esperar el retroceso de esta parte que le está formando una divergencia bajista si tú quieres así que aún no confirma necesito que aquí confirme la debilidad déjame porque antes de que todo hecho todo mezclado aquí me falta que me dé la debilidad aquí para que se confirme esa divergencia bajista con lo cual estaríamos esperando un retroceso siempre en el retroceso nos incorporamos siempre en el retroceso o sea antes en plena subida no por cuestión de riesgo ahí vas a tener más probabilidad de ganar el trade eso para raven coin si estás dentro yo pienso que protegerle a precio de entrada y lo que haga el precio ya no te interesa 2 a ver aquí le dejamos en rango baja fíjate lo mismo necesito todavía que se complete el retroceso en dos antes de eso es muy peligroso antes de eso está está el precio perfecto o sea a mí me gusta lo que está haciendo el precio se está metiendo en rango y toca esperar esto simplemente lo que falta fija de un poquito más y ahí ver a ver si esto está muy muy largo este rango que le estoy dejando le falta apenas unos unos dos o tres días fija que haga esto y luego luego vemos la opción así está en el diario y bajo este patrón eso te decía que en cuatro en cuatro horas no me gustaría hacer estos tres tan pequeñitos tan apretados digamos en cuatro horas probablemente ya se te está dando la zona de compra pero yo no haría ese trade yo esperaría en el gráfico diario si me preguntas si más adelante tengo la mejor opción en en dot sobre todo por el gráfico diario te dejo así no te dejo con opción ahí recuerda que es mi punto de vista únicamente y espero que complemente es con el tuyo y saque es la mejor conclusión y por supuesto que ganes todos los tres y si es del caso vamos con doge coin la misma divergencia fíjate porque en el de cuatro horas tiene entrada pero con esta divergencia alcista bajista perdón divergencia bajista no puedo meterme ahí en compra probablemente haga esto eso es lo que yo te digo y no es que el precio vaya a ser exactamente eso pero mi proyección es de este entonces no me vale la pena operar es ese pequeño rango ahora si tú crees que de aquí se va a ir tú de moon estás en la zona estás en la zona porque aquí simplemente está cerca del punto de control y un stop de un 12 por ciento sería el ideal aquí incluso un poco más porque acá llegó el precio la última vez y ya mira tú el riesgo que que puede correr tu cartera pero ya ahí te dejo ahí te dejo 2g vamos con grt como ésta este no era este si era ajá le dejamos alcista ayer fíjate no sé si fue ayer o antes de ir le dejamos alcista el precio ha retrocedido un poco pero yo creo que les parece es el stop loss fíjate para eso precisamente porque estás en la zona tu stop loss era de casi el 10 por ciento entonces del stop no te saca y sigues en la posición porque es alcista así si es alcista y en el gráfico diario todavía puedo mantener mantener la posición si le mantendría la posición ya donde está no y aquí no se compra ya lamentable si no tomaste el riesgo en la zona y así es que se te pasa la zona preferible esperar la siguiente no hay que inventar ahí grt vamos con c98 si es que no te leo es porque estoy haciendo el análisis del mercado y posteriormente ya voy a leer te no no es que no quiera leer vamos acá en el diario primero le falta un poquito fíjate le falta un poquito pero está en la zona me gusta la zona de c98 le falta aguantar un par de días y estaríamos mientras el precio se mantenga sobre sobre esta línea para arriba el movimiento de c98 esto para el gráfico diario vamos con solana creo que le dejamos en rango también a solana si es que no estoy mal si rango caída estamos esperando si esto es esto es lo que te digo fija entrar en el de cuatro horas para hacer simplemente estos tres pequeñitos fíjate de aquí a acá y punto de aquí a acá ahora te está dando te está dando punto de entrada el precio sobre él sobre el área de volumen importante pero yo no creo que estudiamos porque por el gráfico diario por el gráfico diario por el a dx que no tiene fuerza simplemente este trade sería así más o menos fíjate este trade sería alcista hasta la zona alta nada más hasta esta zona entonces merecería hacer ese trade y yo no sé ahora si es que de ahí se va a ir tú de mundo adelante adelante stop loss de un 14% más o menos y si es que llega a la zona alta proteger proteges y ahí que haga el precio lo que sea es un trade de alto riesgo idealmente yo me esperaría el diario como te cuento eso para solana vamos con todo trx como está tron le habíamos dejado ahí el stop loss todavía estamos en el en el trade pero tenemos direccionalidad y fuerza y yo creo que hay que dejar ver el diario que es el principal ok por el diario le dejamos así no hay fuerza no hay fuerza ese es el problema yo no le no le veo tan no le veo alcista si te soy sincero y peor en el de cuatro horas pero se ha mantenido aquí en la zona se ha mantenido en esta zona y creo que se va a seguir manteniendo en esta zona por las próximas 24 horas más o menos entonces si es que tú quieres conservar el trade posteriormente mientras se completa este retroceso en el de cuatro horas así fíjate va a ser alcista yo creo que sí sí es que se mantiene en esta zona antes de eso va a estar creo que va a estar así todavía el precio en trump esa es la proyección vamos viendo o gn vamos viendo el diario primero está como lo que te decía rompe y apoya verdad direccionalidad y fuerza en el diario entonces puede seguir subiendo yo creo que sí yo creo que sí ahora en el de cuatro horas yo no tengo compra no tengo compra todavía en el de cuatro horas necesito todo el desarrollo y acá esto sí simplemente un poquito más para agarrar el mejor precio simplemente este patrón no me gusta en el de cuatro horas de este rango caída como tú sabes entonces esperarle más un poco más tal vez para mañana ya está desarrollado esto y ver la opción en ojen ok link pero con link terminó y vamos a ir a ver si ya tengo esos 400 likes de parte de ustedes para ver si hacemos otro grupo de cripto si es que gustan dos parece que ya revisamos si ya revisamos dos mi estimado nico dale para atrás y si me ayudan hay las personas que están desde antes para comunicarles cuáles criptos ya habíamos visto sin link habíamos dicho esta zona fija esta zona que va a ser la zona de compra necesito aquí vamos a ver el diario primero ya el gráfico diario es el problema es rango en el gráfico diario tengo un rango o caída yo yo le dejo en rango porque por porque la de x tengo lo tengo debajo del punto 23 y yo le dejaría este rango entonces operar esto como te decía hay más riesgo esperaría y el gráfico diario para incorporarme porque alcista ya es link y ya es alcista en el diario y eso es lo importante simplemente la mejor zona de compra lo más cerca de la media mientras se desarrolle todo este patrón y ahí sí para arriba ahí sí para arriba le quedan le quedan todavía toda esta semana que viene prácticamente eso es lo que te puedo decir en link ok vamos al chat y acá a ver qué dicen kutum dice vamos a ver cómo veo a kutum luna ok slp y creo que es el mismo análisis que hemos hecho de slp de los días anteriores 352 likes vamos la gente que todavía le falta su like no te desanimes eso nos ayuda bastante un clic simplemente es totalmente gratis y me ayuda mucho slp ya tengo anotado luna por acá xrp parece que ya vimos xrp también déjame revisar bueno de paso ya te voy a leer todas las que hemos visto no nos vimos xrp voy a apuntarle acá ok quiere algo vamos vamos dice yo tx también quiere rvn ya se revisó rvn ya se revisó 2g bnb no hemos visto ajá el pt dice espero que si este entré y de mí para ver el pt y os vamos con ellos nos revisamos hoy ellos perfecto tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 criptos tengo hasta el momento y ya se revisó blog creo que no se revisó blog te apuntó blog me parece que si está en trading view aunque íbamos con la siguiente ronda de criptos vamos viendo kutum en este momento está alcista y adireccionalidad fuerza pero ya no es compra nosotros justo lo que te decía en las otras criptos necesitamos que rompa y apoye ayer no te dejé zona de compra por encontrarnos debajo del punto de control sin embargo que te decía que tiene el patrón de entrada pero por estar el precio debajo de esta zona no podía dejarte en compra ahora qué es lo que pasa necesitamos el retroceso para incorporarnos aquí aquí no 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 puedes comprar por el riesgo eso en kutum esperar el retroceso ya estamos tarde ahí si es que no compraste antes vamos con luna le habíamos dejado en rango se mantiene la proyección se mantiene la proyección en luna no hay nada que hacer no tengo debilidad todavía pero yo creo que ya viene la debilidad de este monitor y le voy a mantener el rango zona de entrada no ahí no se compra estamos en la parte alta cerquita de la zona de la zona alta entonces no es una zona de compra esperaríamos el retroceso igual en luna y slp slp parece que ya ya les cansé con el análisis de slp que les repito siempre lo mismo tendencia bajista se ha metido en rango esto es bueno porque siempre hay un rango antes de un cambio de tendencia las medias móviles se van estrechando y estaba bien hasta ayer bueno mientras se mantenga por esta zona está bien pero ayer estuvo mucho mejor porque rompió esta zona de volumen importante y la idea era que se mantenga sobre la zona en este momento está en la zona pero le falta un poquito esperemos que cierre el día de hoy por encima del punto de control para tener un poco un elemento más para poder decir que ya nos vamos con el cambio de tendencia y eso es lo que estamos esperando hay varias gente que está con ese lp y yo creo que hay que tener paciencia simplemente en algún momento yo creo que sí va a darse la tendencia alcista de slp y ahí va a comprar la gente que no compró en esta zona va a querer comprar más caro sí pero ya así es así es siempre pasa lo mismo vamos viendo xrp entonces por estrategia no estamos comprando ahí con patrones que la de x no no es por la zona la más baja que tenemos y que puede seguir cayendo es el p sí sí puede seguir cayendo y si confías en el proyecto simplemente comprarías más nada más zona de entrada este es xrp en el gráfico diario todos estos mechazos no me gusta para nada cada vez que sube le bajan cada vez que sube le bajan cada vez que eso sí lo único interesante sería que el precio vaya recuperando la zona y posicionarse por encima del punto de control y en este momento tiene el patrón alcista vamos a quitar esto qué te digo yo no lo operaría todavía al alza necesito esta ruptura con fuerza y el retroceso para poder operar que vaya ganando la zona es bueno pero yo no operaría principalmente por esto por lo que tú estás viendo tendría que ser un movimiento fuerte al alza y el retroceso en el de cuatro horas nos falta un poco que se complete este retroceso hay que darle un poco más de tiempo xrp esperemos que se sostenga y consolide por la parte alta mientras se desarrolla este patrón ahí vamos a ver la opción alcista en este momento yo no te dejo alcista pero está haciéndolo bien más adelante hay que ver qué es lo que pasa con xrp vamos a ver algo grande y habíamos dicho esta zona marc le habíamos marcado esa zona fíjate direccionalidad fuerza aquí perdió perdió esa esa direccionalidad que llevaba y yo creo que va a hacerse un rango todavía todavía un poquito más se va a hacer pero es la zona de compra la que está marcada esa es la zona en este momento no te dejo alcista porque por el monitor y por la fuerza que tenemos pero mientras no pierda la zona de la media móvil yo creo que estamos bien algo grande será tendrá ese movimiento y más después simplemente un poquito más de paciencia y yo te x7 ya voy a leerte las criptos que analizamos hasta este momento es alcista y yo te x alcista fíjate está muy bien está el gráfico diario se mantiene el precio sobre las medias vamos a ver la entrada aquí todavía tiene fuerza la de x del movimiento anterior yo te voy a dejar alcista y me va a decir y el monitor y todo eso sí pero este de x todavía tiene fuerza entonces voy a dejarte así el movimiento de iot x para arriba perfecto vamos viendo bnb perfecto muy bien bnb vamos a ver el diario tiene una divergencia bajista cabe nb en el diario si divergencia bajista ya confirmada prácticamente así en el gráfico diario había que habría que esperar todo este retroceso que en teoría nos daría sobre esta zona para incorporarnos al mercado alcista así es y luego de los retrocesos nos incorporamos en la parte donde está yo no te dejo compra y en el de cuatro horas déjame ver cómo está también le falta algo de retroceso lo más cerquita de la media para arriba quitamos esto le falta un poquito aquí en la de x fíjate que está casi por tocar el punto 23 entonces en el de cuatro horas te va a dar entrada como digo lo más cerquita de la media para arriba bnb está haciéndolo bien fíjate que se mete en rango mientras se desarrolla esta zona de peligro está muy bien como te decía en anteriores ocasiones si es que ya no te puedes esperar compra un poco aquí y esperas que si caiga comprar otro poco acá es en el de cuatro horas idealmente idealmente esperarle está esperar en el diario esto pero eso implicaría que operarle tal vez el viernes sí porque este gráfico diario a mí no me gusta que soy sincero en bnb no me gusta el pt vamos viendo live pierde dice en aquí tuvo un movimiento disparatado acá que esta era la zona que deberíamos estar buscando lleva fuerza todavía pero entrada como tal ahí no tengo me falta igual un par de días o tres días para ver si es que baja esta zona y ahí buscar la opción alcista en life pier compra no si es que tienes yo creo que si es alcista y va a seguir siendo alcista y entonces que rompe sigue rompe sigue aquí esa es la tendencia que teoría es una tendencia sana digamos está ahí entonces cada vez que retroceda es la opción de incorporarte en compra vamos con ellos perdón se me fue ellos son menos ok dice aquí nacho samakoy dice charly porfa saludo para juan caga lindo fiel se fiel seguidor dice o sea que lo hace lindo dice ya un abrazo igual para nacho por el buen humor dice cristian patricio dice terium dice que puede ser que no tenga entrada en un par de días más adelante en que temporalidad dará y dos está el análisis de dos he hecho hace bueno ya voy a leer cuántas son pero dale para atrás del dedo ya está hecho hard no hemos visto déjame apuntarte aquí hard ok y acá dice si a con índice vamos a ver si a coin también pegó un mechazo si bueno vamos a ver ellos y ya fíjate acá lo que vamos a hacer con ellos tiene entrada alcista ellos y lo mismo lo mismo que te decía en kutum por ejemplo no sé si fue en kutum pero te decía que por la cercanía al área de volumen importante yo no te puedo dejar acá no te puedo dejar entrada en este momento por la cercanía no puedo comprar ahí compro cuando rompa y apoye ese es ese es el punto ahora kutum subió y me van a decir que que por qué no compramos es por el riesgo si es que yo no manejo el riesgo de la cartera puedo puedo comerme también unas buenas caídas entonces siempre vamos sobre los seguros en lo inseguro que es el mercado vamos a algo un poquito más de seguridad entonces ellos pueden seguir subiendo si zona de compra no que quede claro eso luego vemos si es que tenemos una entrada en ellos por el momento yo no le veo ya vamos viendo a blog blog top en q coin vamos viendo blog bueno y aquí que se puede analizar es alcista alcista no tengo nada más que decirte en el de cuatro horas presión presenta cierta debilidad vamos poniéndole por acá si necesito el retroceso completo para poder intentar entrar en copia en compra tendencia alcistas y alcistas y es entonces esperar el retroceso en el de cuatro horas eso para blog ok vamos viendo me pidieron también hard cuál decían que dio un mechazo por acá decían dice cristian dice el hombre malo que copia al hombre malos y saludos de quito norteña años saludos a la pandilla abc bitcoin gracias totales aprendiendo día a día perfecto ese es el objetivo del canal fíjate me pedían acá hard hard esa no es una zona de compra directo perfecto el diario lo está haciendo bien el diario bien ahora espérate este es el rompe y espérate la polla que se mantenga sobre el punto de control y entrar en compra y si es que tienes de esa cripto moneda yo creo que ir protegiendo debajo del punto de control simplemente porque va a ser alcista yo creo que sí yo creo que sí sobre todo por el patrón que veo en una parte baja que se formó un valle rojo muy pequeño con relación a este y entonces estaba en la zona de compra acá y ya rompe falte la polla y para arriba hard vamos a ver si acuñe muy claro ese me echas o está bueno pero no es no es no es raro en esta cripto fíjate fíjate esto fíjate 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 entonces si tú de antemano ya sabías de esto esta zona nosotros la vimos en varias cripto monedas hacer la entrada entonces si tú conocías que esta cripto monedas eso probablemente era ahorita porque lo estamos viendo pero era buena idea dejarle un 35 un 40% arriba una 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 orden de venta y ahí ahí hubieras sacado algo de provecho es alcista si el precio está sobre la zona de volumen importante y si si es alcista pero esto esta acción del precio no me gusta entonces vamos a ver en el de cuatro horas no tenemos zona de compra tampoco el patrón no me gusta no me gusta y ante la ante la incertidumbre dale tiempo vale tiempo para ver un retroceso completo del precio del indicador y luego ver la opción alcista no no le veo con claridad si te soy sincero ahí hacía con ok vamos a revisar las cripto monedas que hemos visto y luego de bitcoin vimos el total 2 vimos a maná porque varias que me están pidiendo ahí ya se revisaron vamos vimos si va vimos yota vimos a tom vimos matic x tz rose light coin kusama a ave nir cake 1 inch tita engine avax phantom bitching crb silica sushi raven coin vimos también 22 grt c98 solana trx o gn link kutum luna slp xrp algo y otx bnv lpt eos block hard y por último hemos visto si a coin si es que te faltó ver alguna que tú querías déjame en la parte de los comentarios porque el programa se está haciendo un poquito extenso y como yo sé que es domingo y tienen que ir a peinar la gata pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí y espero verte en el análisis del día de mañana para darle seguimiento a estas cripto monedas que hemos revisado el día de hoy no sin más muchas gracias por atender a este programa y nos vemos mañana chao esa verga que hay que hacer comprar baja más compramos más baja más compramos más compre señor ballena si usted me está escuchando métale bote esa mierda ya y nos vamos que se vaya a los tres mil tres mil quinientos cuatro mil que se vaya la madre y compramos 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 compre esto para comprar abajo que se vaya la madre compramos 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 compre lo primero social y compramos compramos No se asuste, no se asuste. No se asuste, no se asuste.